Bajo el lema Enfermeras y Enfermeros contra la Violencia de Género, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante participó, el pasado 8 de marzo, en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. A pesar de que la gente piense que tenemos salarios iguales, aunque de nómina es así, en la realidad, las que nos cogemos los permisos por cuidados de hijos y de menores y las que seguimos haciendo los cuidados diarios somos las mujeres. Discriminación en los puestos directivos, trato machista y paternalista por parte de pacientes y compañeros. Y desigualdad a la hora de pedir licencias para el cuidado de hijos son algunas de las principales reivindicaciones del colectivo. El típico nena, soy la Mari, soy la Cari, la nena, sí, eso sigue estando, y vaya, no, soy Lucía. Las mujeres siguen siendo el blanco de la mayoría de agresiones que se padecen en el ámbito sanitario. De las 530 que se produjeron en la Comunidad Valenciana en 2018, el 87% fueron agresiones verbales sobre las mujeres, siendo las enfermeras las auxiliares de clínica y las celadoras las principales afectadas. Es algo que nosotros debemos de exigir, de no mirar hacia otro lado y de exigir que se respete a todos y cada uno de los profesionales y las mujeres que sufren esas agresiones todavía más. Es una exigencia y, por tanto, vamos y estamos poniendo las medidas necesarias para que efectivamente no se produzcan. Es la primera vez que el Colegio de Enfermería de Alicante participa con pancarta propia en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Una manifestación que, bajo el lema general de Si nosotras paramos, separa el mundo. Tiñó de morado las calles del centro de la ciudad para pedir la igualdad real de hombres y mujeres en todos los ámbitos. ¡Nos estamos las feministas!